Hola, muy buenas camaradas, bienvenidos un día más a mi canal, mi nombre es Zest y bienvenidos a los viernes random, viernes de juegos random en las que hago reviews o subo vídeos de algún juego random y en este caso es el juego random Heroes of the Storm, el MOBA de Blizzard que la verdad es que me gusta bastante, es el único MOBA que he llegado a jugar más en mi vida y que bueno, lo estoy jugando últimamente con algún amigo y a mi bola, esta es una partida una partida rápida creo que era, sí, es una partida rápida, sí, no es una con rango ni nada es pues eso, al azar un poco la verdad y no nos ha tocado mal equipo, solo nos faltaría un healer no tenemos ningún healer pero creo que ellos tampoco, así que no hay problema, ellos tienen casi todos asesinos qué buen golpe he dado aquí, chavales y bueno, pues comentaros un poco esta partida y a ver qué os parece y si os mola el rollo, pues ya sabéis dejarle un like enorme y decirme si queréis ver más o no qué suerte he tenido lanzando eso porque no pensé que fuese a dar a nadie, chavales quién diría que lanzando uno de estos rayos aleatorios iba a atinar a una persona en los arbustos quizá esa persona, porque lo ha visto venir vamos a coger el corazoncito antes de irnos Kerrygan deja el cofre en paz le doy, le doy, sí, me lo cargo y tendría que haber apuntado un poco más abajo pero bueno, ha estado bien, hemos espantado esa Kerrygan y te aseguro que no va a volver pronto y ya casi tenemos, ya casi tenemos doblones, vamos a intentar ir a ayudar aquí a nuestro compañero carnicero, vale, le hemos atinado, píllala, píllala y ahí por medio milímetro no lo he conseguido pero no va a ser a carga fácilmente, así que no hay ningún problema la verdad es que deberíamos estar cubriendo bastante aquí todos juntos no sé qué hace... uh, qué buena leche le he metido ahí y por qué poco no le he matado le van a matar, huye, me van a matar, mierda, me van a matar a mí vale, no se atreve a adelantarse porque está solo perfecto vale, le he atinado ha estado muy bien esa trampa que he puesto, se la ha comido entera la verdad no parece que estén jugando mucho en su papel ni como equipo tampoco demasiado vale, le atino ahí, se encarga antes de que llegue a mí sacudida no sé, estoy viendo al al Ceratul un poco a la Nubarak creo que ni le he visto participar nada Sylvanas aún no la he visto la verdad, excepto en la primera teamfight Sonya parece ser la más la más activa en sí y deciros que este mapa una cosa que la gente se confunde es que no es tanto de pelearse la gente dice, ah, es un mapa pequeño nos peleamos mucho, no este mapa va mucho mejor si juegas el mapa es decir, vas a las monedas vas a las bases estas no sé por qué te dan monedas sino por qué pulsean también debido a que vas a estar muy entretenido saltando de un lado a otro necesitas a alguien que haga Soak es decir, que chupe la experiencia y todas las líneas que puedas por ti, obviamente pero bueno parece ser que como en todas las partidas rápidas que son tanto random y aleatorias vamos a ir a peleas vamos a ayudar aquí al carnicero que tiene una buena idea lo que yo no entiendo es por qué estoy iniciando yo los campamentos más de una vez en este me ayuda carnicero pero, vale di que si, ¿quién ha soltado una trampa? porque sí yo por suerte el mana nunca suele ser un problema debido a que las habilidades no consumen mucho y la build que tengo no es la que sube más el mana en sí vamos a darme ahí ese corazón lo que estoy la build que estoy llevando es lo que llamo yo Chromy Nuke o bomba nuclear es una build que consiste en bueno eso lograr destrozar a un tío a base de mis dos ataques debido a que son difíciles de manejar pero son muy potentes vamos se lo ha cargado ¡oh! ¡oh! di que sí di que sí, chavales toma coña he tenido ahí que lo he lanzado a un tío y el otro se ha puesto una trayectoria después de que se se muriese a ver si tenemos alguien por aquí detrás no pues vamos a ayudar a nuestros compañeros aquí abajo que ya se están encontrando mira ahí ya tenemos a Silvanas ¿le doy? no por medio milímetro y ahí tampoco le he dado pero la hemos espantado la cuestión no es solo matar sino conseguir todas las modas posibles chavales recordar jugar el mapa D.Va también la estoy viendo un poco como a su bola vamos a evitar que que Rigan no mírala ahí está vamos a esperarla vamos a esperarla muy mal lanzado pensé que se quedaría pensé que saltaría en realidad vale eso se lo he hecho bien vamos a alejarnos vamos a ponerle una trampa por si nos siguen muy corto me he quedado ahí atrás vamos ¡pum! tres objetivos una sola y uno casi lo mató y como veis les espantamos les mantenemos a raya no siempre es estar a pesar de que mucha gente lo cree en los MOBA no siempre es matar uy una pena vamos a un pelín tarde aún así no habría llegado se lo habrían cargado antes mis colegas vamos a poner aquí otra trampa de arena principalmente porque me permite ver y porque me permite además saber dónde atrapar algún enemigo que se viene a tralear antes de ocultarse vamos a intentar cargarnos a Sonia que Sonia parece ser la buena del otro equipo y es con un grano en el culo porque están encima ellos hackeando un montón de experiencia más que nosotros nos sacan ya casi dos niveles pero en realidad es un pelín menos como veis Chromie puede llegar a ser muy buena y sí para los que entendáis de esto he cogido las arenas y no el bucle temporal que haría retroceder a la gente no soy tan bueno no se mea bien Chromie no la tengo casi subida de nivel entonces más de una se escapaba uno usa el bucle ha aparecido a mi lado y me ha reventado no no se me da bien hacer eso entonces uso las arenas y en las teamfights pues les dejo encerrados y empiezo a pegarles vamos a ayudar aquí no no vuelve pero vuelve vale ya viene Zulgin porque Nova no le iba a parar fin y ese ha sido mía chavales como ha conectado mira llevo tres seguidos como veis también he puesto los talentos de que cuanto más veces golpee más daño hago con lo cual me va a ayudar bastante a la hora de mantener un DPS muy alto bueno mira quien está aquí me llego un poco tarde y me han silenciado vamos vamos ahí está Sonia muerta que es la que nos podía tocar los pies y el resto disuelto mierda tengo una Kerrigan detrás y he saltado su maldito círculo por suerte no me han matado pero Kerrigan acaba de matar a Zulgin parece ser que se escapa otra vez he llegado a lanzarlo tarde pero a lo mejor asegurar una kill que perderla ¿no? la verdad es que los tradeos no estamos haciendo uno a uno no es tradeo la verdad estamos ganando casi todas las teamfights mira se le ha dado bien vale y me he comido eso me tengo que ir no me vayan a pillar ¿se va a congelar? sí pero otra vez doy al de detrás ya han sido los tesoros y no hemos rotado una mierda en serio bueno ¿qué se le va a hacer? como veis he elegido también aquí el talento de mayor de invulnerabilidad perdón que después siempre se me olvida pero bueno bueno acabo de salvar a Zulgin de una mala manera aunque se había echado su ulti wow y otro por accidente ahí es a Kerrigan digo uy acosta totalmente 100% me habría gustado que hubiese no no sé por qué lo he lanzado ahí eso es una tontería ¿sabes lo que me gusta de Chromie? que sus habilidades no no se les ve ni mierda porque poquito ¿tú qué haces? uy casi le cae al otro habría estado bien hombre si Nova se lo tira bien podemos cargarnoslo no lo has lanzado un disparo muy tarde igual que yo aquí mirad como Nova ha disuelto a los tíos y he fallado mi golpe del dragón este y mirad como se lanza el solo contra 5 y hace que le maten buen golpe bueno ha sido un tradeo al menos buenas noches uy casi me pillan vamos se pensaba que iba a poder contra Zulgin muerte confirmada no bueno por lo menos he dado a Kerrigan y Kerrigan por estúpido se me ha llevado todas las jodidas monedas que tenía en mi puñetera cana cana no cara me cago en 10 eso sí ya podría haber hecho Nova algo por ayudarme bueno hemos pagado ya voy de camino a ayudar con este campamento para seguir un poco más jugando el mapa que parece ser que ya nos estamos aproximando un poco a ellos en cuanto a experiencia bueno por no decir ya nos hemos aproximado lo suficiente la verdad para ser el mapa que es no está siendo demasiado rápido la verdad mira quien estaba aquí no justo te apartes maldita vale ahí estamos puede ser habéis visto he hecho una cosa que jamás tienes que hacer con Chromie y que no sé por qué tengo esa manía bueno sí porque he estado usando a valiant mucho últimamente y que es hacer bodyblock me he ido a hacer bodyblock me pongo delante de los enemigos para que no puedan pasar consumir de ahí y bueno le he dado al menos diva date la vuelta bueno el tío sabía que iba a morir y les ha tal bueno acabo de coger este talento que para los que no lo sepáis me da poder de habilidades es decir más daño con hechizos pero lo que se olvida la gente es que le ha quedado encima perfecto lo que se olvida la gente es que yo no sé usar estas mierdas y entonces el 90% de las veces que lo uso se me olvida bueno que lo cojo se me olvida que lo he cogido vale entonces estoy ahí tan repanchingado entro en las teamfights y se me olvida que he cogido ese talento de las narices vamos a darle un pequeño empujón a estos no nos vamos corriendo me ha dado tiempo a retirarme y me lo comencé vale si he podido escapar es que entra un poco en tensión la verdad chavales viendo esto pero la verdad es que cromi es uno de mis personajes favoritos ahora mismo personajes perdón no personajes no héroes favoritos ahora mismo lo siento chavales y he sido esos días largos de mucho trabajo y poco sueño juego de diva por lo menos ha hecho el trade ahí y ahí se pone inmortal y hacemos una triple aunque Zulín claro se la ha acabado y la han pillado fácilmente pero tenemos de sobra tenemos de sobra para tradear si yo creo que los voy a tirar todos porque es un objetivo muy blandito no me gustaría que nos quitasen aunque no estoy en primera fila pero ya sé lo que pasa que después aparece uno ahí por detrás y te pilla por suerte no tienen no tienen ningún personaje que se haga invisible o que toque muchas narices con lo cual no pueden alcanzarme si la verdad es que tienen 15 tío como no las ha tradeado antes no sé por qué ido a buscar eso si era obvio que el cofre ya no iba a estar porque están disparando y desaparece aunque no lo hubiesen cogido pero como veis para quitar minions hay una build muy buena ala me acaban de tirar el caballo y adiós no 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 voy a morir voy me deja en paz que puta madre creo que me habrá visto sí efectivamente me ha visto me ha visto y me va a matar pero bueno me sacrifico por el equipo vale porque en fin estaba un poco solo y despista no pensé que fuese a entrar hasta tan adentro no va no va no dejes no dejes que entre bien te puedes volver invisible tía entra ahí nada solo tenía que pegarle un tiro pero no he entrado salir de ahí locos salir de ahí una ulti un poco mal tirada la verdad se van a cargar a Kerrygan creo yo si no logra huir si ha logrado huir pero lo que no entiendo es como su equipo enemigo retrocede tantísimo no es para nada necesario date la vuelta date la vuelta maldita diva eh maldita sea diva que narices tiene y mira como recupera a Kerrygan con su escudo parece ser que aguanta se cargan a uno se lo cargan no increíble no se lo ha cargado si se ha comido el el círculo joder como se llama este de que cae el has no es bien por detrás le pego vamos Zulgin vamos Zulgin en serio tío estabas a tu maldita bola me cachis en plin en fin estar a su maldita bola en medio de una partida tío solo te tienes que dar la vuelta que estás mirando diva sal de ahí diva sal de ahí diva sal de ahí bueno me he hecho caso ahora que Zulgin también salga de ahí y ya está no sé que están haciendo muy bien la verdad pero no ya es mucho avanzado y para el tiempo que es no hemos subido tampoco mucho de nivel bueno da un poco igual mientras ganemos el como da un poco igual a ver no apliques esto a la vida obviamente pero aquí en esta situación sí es viable ¿no? vamos a limpiar un poco la línea porque hay que pusearla y ahora ya vamos con el equipo a defender eso que ahora van a ir a atacarlo vamos carnicero bacher adelante ese está muerto y no lo sabe pues ya podría haberse movido medio centímetro más me lo habría cargado yo hostia Zulgin está sobreviviendo un golpe llevo cinco seguidos mi récord chavales creo que cinco impactos seguidos no 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 sonia ah pero que hace mi equipo que se tira bajo torre dejarme en paz vamos sáltale sáltale y se detiene y lo ha detenido porque el carnicero ha detenido su ataque desaparece en el fondo del bar donde se ha un lado uff 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 joder uno contra tres y me acaba matando no lo entiendo porque si el carnicero llega a pararla se quedaría pegado al carnicero porque yo me habría alejado y podría golpearle y le habríamos matado pero la ha parado a la mitad ahí pin y lo ha se ha frenado no no he entendido muy bien esa estrategia vamos a ver que hacen con el tesoro si pillan los dos pillan uno como no sonia está tocando mucho los pies lo está haciendo muy bien porque va a tocar las narices y no se deja matar por decirlo de alguna manera a ver ninguno nos dejamos matar a posta bueno algunos si lo que me refiero es que está siendo dura de pelar vale pobre Zuljin ya estoy de camino a ayudarle Zuljin Zuljin este es nuestro otra vez tirándose ahí la que le hace inmortal en el último momento 25 segundos 2 minutos y medio ah por eso estaba 2 minutos y medio vale la frenamos aunque se ha echado esa mierda que le ha quedado voladora pero bueno le he pegado un golpecito así que eso contará como participación para la misión de de Nubarak que quiero un retrato de Naxra más digo un estandarte y me queda muy poquito voy por 20 y algo muertes de 60 participar en 20 y algo en 60 muertes yo 20 y algo vamos no carnicero bueno nada pues una cromi va a ir por los campamentos como no era ya suficientemente raro esto vale vamos a usar el dragón que si no veo que me van a matar oh bueno gracias por venir a ayudarme media hora más tarde ah no mira no me habéis fijado les hemos superado ya el nivel poco a poco hemos hemos ido chupando más experiencia y matándoles bastante más que nosotros a ellos por lo que veo no han no han salido muy bien manejar la situación ni a quien focusear porque si dejarme focusear al carnicero quizá focusearan a Zuljin si se ha tirado ya la ult y no es inmortal o me focusearan a mi que hago mucho daño quizá atrapar a D.Va a D.Va a Nova no sé tenemos tenemos dos tanques y uno de ellos es un poco inepto con lo cual si eliminas los D.P.S. oh que bien en vez de darle la G le he dado la Q en serio Zuljin he tenido que iniciar yo no sé se están focuseando todo el rato en el carnicero y en y en D.Va aunque D.Va hay que decir que está haciendo un buen trabajo manteniéndoles distraídos con lo cual vamos a limpiar esto no cambiamos ¿Habéis visto que cambio ahí en un momento? a ver tenemos aquí al este y también tenemos este otro vamos a intentar entretenerle no que cabrona ha usado al carnicero para saltar ¿qué hace? ¿qué hace el carnicero? no 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 bueno yo no me meto ahí yo no me voy para donde va el enemigo si vuelve y lo necesita me pongo toma bueno vale hay que admitir que no lo he hecho mal que eso ha sido un buen golpe de efecto pero no no lo veía bien quizá porque su compañero le ha abandonado si no le hubiese abandonado quizá Kerrygan y el otro ahora no me acuerdo cómo se llama el alienígena este podrían haber acabado con él no es Ceratul y le llevo llamando a media hora Ceratul pero no lo es pero se me ha olvidado ahí sigue mi mi cacharro me hace una gracia que D.I.V.A. cuando lanza un ataque en área ese ataque en área diga AOE que es área de efecto en inglés que es exactamente ese ataque un área alrededor suya donde puede atacar bueno vale estamos tres aquí no creo que aunque nos paren o nos lo bloqueen quien salte va a ser aniquilado entregamos los doblones se nos ayudan ¿en serio Sony ha sobrevivido a la ulti de D.I.V.A. más un ataque de dragón mientras le pegaba al carnicero? a ver cinco y cuatro ah si hay de sobra vale vale otra 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 salva de cañonazos el jefe aún le queda bastante como para sacarlo vamos a ver si podemos pillar un poco más de experiencia empujar la línea no estaría aunque estamos pegando ya su núcleo con lo cual ya va a ser un poco innecesario creo que el núcleo va a caer por sí solo con los cañones dos y tres pues no no ha caído por los cañones aunque me habría gustado aunque ah no espera le quedan tres le quedan dos tiros sí adiós cae cae ya ya basta no trabajaremos y dos le queda un 10% me cago en 10% pero es que saltar yo ahí dentro vamos a eliminar esto y quién está ah Zulgin vale estaba Zulgin le habrá roto Zulgin porque si no no quedan balas de cañón bueno camaradas con todo lo que he muerto lo que es MVP no vale MVP bueno no estoy de acuerdo del todo la verdad pienso que había gente que lo ha hecho mejor y demás bueno y encima el ponen tantos el otro equipo si lo han hecho un tanto aunque Sonia si se merecía eso y 13 mercenarios capturados lo ha hecho muy bien bueno camaradas vamos a ver las estadísticas y nos vamos despidiendo a ver oh mira he hecho un 40,1% no más experiencia sí bueno camaradas esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado si queréis más aporrear ese botón de like compartirlo suscribiros y como siempre camaradas nos vemos en el campo de batalla chau ¡Suscríbete al canal!